En la naturaleza, la tasa de éxito de los depredadores solitarios es mucho más baja que la de un grupo de depredadores. Entre ellos, se pueden mencionar las hienas, animales reconocidos como maestros en la caza coordinada. Sin embargo, cuando actúan solas, las hienas pagarán un precio muy alto. La hiena amputada está bebiendo agua sin ser consciente del peligro que se acerca. Arrastraba su pata herida por la carretera vacía cuando apareció un león a lo lejos. Al ver al león persiguiendo a la hiena, esta entró en pánico y trató de huir. Pero la pierna herida dificulta que la hiena escape del león. La hiena sigue siendo perseguida por el león depredador y trata de correr porque está envenenada. Con la pierna herida, es difícil para la hiena resistir a cualquier cazador. Para evitar ser vistas por los cazadores, las hienas cavan un agujero y se entierran en él. Una feroz batalla entre dos hienas está ocurriendo. Un par de hienas están luchando ferozmente en el lecho del río. Una de ellas parece tener la ventaja al morder el cuello de la otra. Una hiena se escapó y la otra fue atacada hasta el punto de estar jadeando. La pelea entre las dos es muy feroz. La hiena se atreve a intentar atacar al rinoceronte, aprovechando su fuerza para cazar en grupo. Las hienas traen a cuatro o cinco rinocerontes más por el consejo. Una de ellas tomó la iniciativa de atacar primero por la espalda del rinoceronte. Los rinocerontes quedarán atrapados entre cinco hienas hambrientas. ¿Será suficiente la fuerza del rinoceronte para suprimir a estas hienas hambrientas? Otro video captura la escena de una hiena atrapada en el medio de un lago, enfrentándose a un enemigo, el perro salvaje. Tres perros salvajes acechan a la hiena, ansiosos por derribar a su oponente. Las hienas se defienden juntas para que los tres perros salvajes no puedan atacar. Ambos lados están en un estado de tensión. Un clip captura el momento en que un león persigue a una hiena. Otro león llegó corriendo para unirse a la diversión. La hiena no tiene absolutamente ninguna posibilidad contra estos dos enormes leones y está siendo atormentada por uno de ellos. El león mordió la cabeza y el cuello de la hiena para después llevársela. Los perros salvajes siguen al grupo que ha descubierto una hiena solitaria. Uno de ellos se apresura a atacar primero a la hiena y luego los demás corren para unirse. Una hiena sola lucha contra un grupo de perros salvajes. La hiena es rápida para contraatacar, pero el número de perros salvajes es bastante grande. La hiena entró en el agua para esperar a que los perros salvajes se alejen. Ya que los perros salvajes no les gusta el agua, es entonces que desisten. Un clip captura el momento de una confrontación entre dos hienas rivales y los perros salvajes. Una manada de perros salvajes aprovechó la multitud acorralando a unas pocas hienas cerca de un árbol. Una hiena que se separó arbitrariamente del grupo cayó en manos del león. Los leones agresivos observaron a la hiena perdida y luego el león saltó sobre la hiena y comenzó su ataque. La hiena lucha por defenderse frente a las garras de dos leones, uno macho y otro hembra. Después de derrotar a la presa, el león se alejó con una mirada majestuosa. La noche cae y las hienas hambrientas comienzan a cazar nuevamente, pero antes de disfrutar de una comida completa, son perseguidas por un león. El león ha atrapado a una hiena y la golpea, patea y muerde sin parar. La hiena está debilitada cuando llega a su manada para aliviar el asedio. Viendo que la situación no era buena, el rey de la jungla se aleja hacia la noche. La hiena fue atacada por un león hace poco que está herida y sufre por más heridas. Los dos cazadores de sangre fría, la hiena y el perro salvaje, se encuentran nuevamente. La desafortunada hiena quedó atrapada en medio de una jauría de perros salvajes. Compiten por atacar y acorralar a sus oponentes, haciendo imposible que las hienas escapen. Un león macho con melena suave camina con confianza por la pradera. En cuestión de momentos, terminó de cavar y se llevó la vida de su presa ante las hienas impotentes. Finalmente, el cachorro de hiena tuvo que morir. El león intenta escapar debido a la persecución de una manada de hienas. En este momento, los leones estaban muy enojados, se jactaron y persiguieron a las hienas. La hiena lleva un cadáver seco a un lugar para disfrutarlo, pero desafortunadamente, en medio del camino se encuentra con un leopardo que le bloquea el camino para reclamar su botín. Después de luchar durante un rato, el leopardo rápidamente agarró la comida de la hiena y la colgó en un árbol alto. El león apareció de repente y atacó a dos hienas, atrapando a uno de los cachorros porque era demasiado lento. En esta ocasión, otros dos leones vinieron a continuar atacando a la hiena. Y al final, la hiena se convirtió en una deliciosa comida para los otros dos leones. Las hienas están mordisqueando el vientre del hipopótamo. Le dan mordiscos y debilitan al hipopótamo. El cuerpo del hipopótamo está cubierto de heridas. No sabemos cuántas veces fue desgarrado por las hienas. El hipopótamo intenta arrastrar sus débiles pasos hacia el agua, pero no puede. Ya no es capaz de resistir debido a que sigue siendo atormentado por los colmillos de las hienas. El hipopótamo intenta dar algunos pasos más, pero incluso después de entrar en el agua, las hienas no se rinden. El hipopótamo está retorciéndose ahora en la superficie del agua. Utilizando sus últimas fuerzas se levanta y da algunos pasos más para liberarse de este tormento persistente. Pensando que el hipopótamo estaba tratando de contraatacar, las hienas también dieron algunos pasos hacia atrás. La madre y la hija de Leopardos están jugando felizmente juntas. La hiena fue descubierta por la madre Leopardo, a quien no le gustó la presencia de este invitado no deseado, y se apresuró a atacar a la hiena. La hiena descubrió a la hembra de Antílope dando a luz y se acercó gradualmente. El bebé Antílope saltó y comenzó a caminar, mientras la familia de Antílope estaba disfrutando de su tiempo juntos. La hiena se acercó gradualmente y luego corrió hacia el bebé Antílope, comenzando a atacarlo. Los padres de la Antílope intentaron defender a su cría, dirigiendo sus afilados cuernos hacia la hiena. Sin embargo, la hiena mostró una asombrosa agilidad y esquivó continuamente los ataques críticos. Herido después de muchas mordidas, el bebé Antílope rápidamente perdió fuerza y tomó su último aliento. El video captura el momento en que una hiena desafortunada cae en las garras de una gigantesca pitón. La pitón aprieta todo el cuerpo de la hiena hasta que esta ya no tenga aliento. Aprieta todo su cuerpo hasta que la hiena se le acabe el aliento y muera. Después de sentir que la presa ha dejado de respirar, la pitón comienza a tragar lentamente a la hiena, comenzando por la cabeza y saboreándola deliciosamente. Siempre siéntete con la comodidad de dejarnos comentarios para que nosotros podamos mejorar. Mi nombre es Alexis y te invito a que seas testigo ocular del mundo natural. Exploremos este mundo juntos. Nos vemos luego.